de fortalecer los derechos de los animales, ha dicho. En otro ámbito, la asambleísta Ceballos también hizo un llamado a los legisladores a denunciar supuestos actos indebidos cometidos al interior del Parlamento. En este momento, una nueva intervención en la asambleísta por la provincia de Guayas, Vicente Tallano. ...puesto al servicio de los ciudadanos para defender o reivindicar sus derechos. Y desde ese punto de partida, hay que resaltar la importancia de esta reforma y debo reconocer el arduo trabajo y el importante trabajo que ha llevado adelante la Comisión de Justicia. Porque hoy, en este informe, se recogen reformas importantes vinculadas con la lucha contra la corrupción, reformas que van a permitir juzgar en ausencia delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. Se está tipificando el maltrato y el abandono de los animales. Y dos temas polémicos, y uno de ellos, el que ha concentrado el día de hoy el interés de este debate. Y debo reconocer este trabajo más allá de las diferencias puntuales que he mantenido con la Comisión en relación a la reforma propuesta al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal que trata precisamente el tráfico y la sanción a la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Y es importante para analizar esta reforma, traer dentro del debate el contexto de esta discusión y por qué hemos llegado a esta discusión. Como consecuencia de la promulgación de la Constitución el 20 de octubre del año 2008, expresamente se estableció en ella que las adicciones son un problema de salud pública. Y así lo recoge el artículo 364 de la Carta Magna. Y en función de esa disposición legal es que el Estado ecuatoriano como tal tenía la obligación de generar, de dictar, de establecer y de poner en vigencia una política pública para el tratamiento de las personas que padecen adicciones en función de esta categorización de problemas de salud pública. Y aquí encontramos el primer hito en este tema y en la discusión de la reforma de este artículo 220 porque en el año 2013 precisamente se expidió mediante el registro oficial, el segundo suplemento del registro oficial 19 del jueves 20 de junio del 2013 por parte del CONCEP, el estamento del Estado que en ese momento manejaba y dictaba la política en materia de sustancias estupefacientes, una tabla, una tabla que faculta el porte en buen romance de drogas en determinadas cantidades. Cito por ejemplo 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína, un gramo de cloridato de cocaína, heroína, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que esta tabla del año 2013 es la que abrió la puerta al porte, entre comillas, autorizado bajo el concepto de proteger al consumidor. Claro está, el consumidor bajo ningún concepto puede ser tratado, pero a partir de esta tabla encontramos el primer problema que cometió o el primer problema que generó el Estado ecuatoriano porque lo que debimos haber hecho es verdaderamente generar de manera responsable una política pública para el manejo y el tratamiento de las personas que padecen adicción pero no dando señales como estas, no abriendo la puerta al libre porte porque ya vamos a ir un poco más adelante a explicar cuál fue la consecuencia de este libre porte. Decía entonces que este es el primerito, una tabla que faculta y garantiza el porte. Luego, en el año 2014, la Asamblea Nacional expide una nueva legislación en materia penal que hoy la conocemos como el Código Orgánico Integral Penal y en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal se hace referencia en el último inciso a lo siguiente la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible. Es correcto esto desde el punto de vista de no sancionar al consumidor pero fue una forma irresponsable promulgar una tabla porque esa disposición legal fue tomada por los grandes traficantes de drogas que vieron en la ley una trampa y vieron una puerta abierta e idearon una nueva modalidad de venta que hoy se conoce como el microtráfico es decir, la venta en pequeñas cantidades ¿y qué pasa el día de hoy? porque esto es una realidad aún en las cárceles hay consumidores y lo que es mucho más grave el traficante se disfraza se viste de consumidor y en la legislación no contemplamos ningún mecanismo real efectivo y válido que permita efectivamente darle esa garantía de protección al consumidor es decir, no existe ninguna posibilidad real más allá de la tabla de diferenciar quién es consumidor o quién es portador ahora este COIP estableció algo que es importante y es fundamental y debo también dejarlo absolutamente claro es correcto que existan tablas y que existan parámetros pero ojo con esto exclusivamente para poder establecer sanciones en función del principio constitucional de la proporcionalidad porque efectivamente antes de que existan estos parámetros para establecer sanciones prácticamente todo el que era prendido traficando drogas estaba puesto en el mismo saco es decir un ciudadano que era aprendido vendiendo comercializando o entre comillas traficando media tonelada perdón medio kilo de cocaína tenía la misma sanción que aquel que era aprendido vendiendo comercializando traficando o transportando una tonelada de sustancias sujetas a fiscalización por lo tanto es correcto que existe esa referencia pero exclusivamente tabla para que haya regularidad y proporcionalidad en la sanción ahora esta señal de permisibilidad está destruyendo vidas y esa es la realidad si revisamos las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud y revisamos las estadísticas del año 2017 las atenciones en el 2017 las atenciones formales por intoxicación por consumo de drogas se triplicaron en el Ecuador entero llegaron a más de 200 mil personas es decir que fue un error y esta asamblea tiene la obligación en la medida de lo posible de reconocer y de enmendar ese error que la asamblea del 2014 generó al aprobar una tabla que faculte el porte de sustancias las percepciones y las señales son importantes en política en economía en la vida y más aún en el derecho y esa señal de permisibilidad ha afectado directamente la vida de jóvenes y adolescentes y los testimonios son desgarradores los niños y adolescentes en la ciudad de Guayaquil encadenados a pilares en los patios de las camas y otro problema la insuficiencia del Estado para atender el problema no sólo en cuanto a la operatividad de las clínicas de rehabilitación sino también a la falta de campañas de prevención y de educación en este sentido yo quiero ser absolutamente claro la propuesta del bloque del Partido Social del Cristiano jamás está encaminada a criminalizar a ningún consumidor pero tampoco estamos de acuerdo con que exista una tabla que legalmente faculte el porte y estamos proponiendo que se establezca un mecanismo en la ley a través de la práctica de una prueba médica que una vez que no exista la tabla y si un ciudadano es detenido o aprendido portando drogas se valide de manera técnica y real su condición de consumidor y si es consumidor el Estado haga real el derecho a la atención ya sea en la red pública o con la cooperación de la red privada pero no podemos satanizar el debate no podemos confundir los conceptos y creo que en esta intervención he dejado absolutamente claro el tema y hablando de estadísticas que han sido poco claras inclusive porque las he requerido hace menos de un mes al Ministerio de Salud quiero que en esta tarde ustedes vean un video que es el testimonio real de lo que las madres del país piensan que los jóvenes del país están viviendo esa triste realidad y que hoy todos nosotros muchos padres de familia tenemos la responsabilidad y la oportunidad de enmendar un error para eso es un primer debate para discutir conceptos los argumentos que esgrimió esta tarde obviamente que están sujetos a mejorarlos a validarlos inclusive a rebatirlos con respeto y con altura pero no podemos ser ciegos ante realidades como las que vamos a observar y tenemos en nuestras manos remediar un problema o vamos a seguir dando guerra y malas señales o vamos a resolver el problema pido por favor que se proyecte el video que entregué debidamente ha concluido su tiempo señor legislador está sobre el tiempo le voy a dar punto de información a la presidenta de la comisión Marcela Guiñaga un punto de información ha sido solicitado